Me voy poniendo a beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató, mi sentimiento se irá a buscar Yo no me hice jugar, un chico de corazón No te has hecho con mi amor, te juro no te vas a pagar Tú estoy triste, tú estoy llorando Y ese humo de cigarrillo que me hace llorar Una diosa, flores hermosas que algún día se marchitará Sí, palmas arriba, las palmas cerradas Arriba, arriba, arriba Y ese humo de cigarrillo que me hace llorar Y ese humo de cigarrillo que me hace llorar Y ese humo de cigarrillo que me hace llorar Y ese humo de cigarrillo que me hace llorar Y ese humo de cigarrillo que me hace llorar Y ese humo de cigarrillo que me hace llorar Y ese humo de cigarrillo que me hace llorar Y ese humo de cigarrillo que me hace llorar Gracias por ver el video.